...parecido a aquellas que se encuentran marcados por los signos de la muerte y sobre todo el día de hoy las familias unidas que requieren proclamar y alabar a nuestro Dios a cada una de estas invocaciones te invito a que nos unamos diciendo te lo pedimos Señor por nuestra iglesia de Dios para que todos sus hijos revestidos por los sentimientos de la misericordia y de la maldad, de la humildad y la comprensión se amen los unos a los otros y desde la caridad fraterna formemos la gran familia de Dios roguemos al Señor por todos los pueblos y sus habitantes para que en ellos, en el cielo de sus familias reine la justicia, la paz y la corredor roguemos al Señor por todos los que no tienen hogar donde acudir por los que padecen hambre nos sufren la causa de las historias comunitarias para que en ellos, en el cielo de la misión gracias con la misión de las mujeres roguemos al Señor por todos los que no tienen hogar por todos los que no tienen hogar